muy buenos días chicas como están el día de hoy espero que se encuentren bien yo aquí estoy en la cocina voy a preparar el desayuno pero también voy a poner a coser frijoles este nada más para decirles que hemos estado pasando unos días muy muy malos este pues como saben yo estoy ahorita enferma y pues es el COVID verdad este gracias a Dios mi esposo Óscar y mi niña este están bien ellos no tienen solamente yo y pues híjole el día de ayer fue un día mal este un día que pues no vamos a olvidar yo creo que ya les voy a estar explicando un poquito más pero fue un día espantoso un día que no se lo deseamos a ningún padre este es algo muy muy feo gracias a Dios y también pues ya estamos tranquilos ya estamos bien tuvo que ver algo con mi niña pero como les digo yo creo que les vamos a hacer otro video para explicarles con más detalles porque si les explico ahorita es muchísimo y pues ahorita mi niña no fue a la escuela al día de ayer no hubo clases hoy es martes este te voy a estar hablando en la escuela también y pues voy a avanzar aquí un poquito ahorita que estoy yo solamente en la cocina ya que ellos están dormidos todavía si yo aprovecho para coser los frijoles y dejar el almuerzo preparado porque no quiero estar mucho con ellos aquí porque no quiero que mi niña se enferme porque el día jueves ella tiene como ya ven que va a ser navidad y todo eso van a cantar canciones de navidad entonces yo no quiero que se enferme porque yo quiero que vaya entonces pues es lo que estamos tratando ahorita de que no estar todos juntos para que ya no se enferme ni nada de eso pero si un día muy muy difícil el día de ayer este ayer nada más les grabo poquito porque ayer también me quedé dormida a la tarde y a la noche fue cuando pasó todo esto pero con eso vamos a estar diciendo en otro video y pues no sé qué más decirles hola hola qué tal este bueno pues este video se va a tratar de varias cosas voy a contar este varios videos aquí en este blog pero especialmente pues para decirles lo que pasó ese día que hablamos a 9-11 este no habíamos subido video pues porque andábamos ocupados estábamos enfermos lo que pasó ahorita lo van a saber en este video también y si ha sido este creo que el mes de diciembre ha sido bien difícil para nosotros este cosas que nunca habíamos vivido este pues no sé si recuerdan que el último video yo salí positivo de COVID verdad entonces ese día cuando mi niña me estaba mandando como dibujos debajo de la puerta y todo eso yo me quedé dormida después de eso ya cuando desperté mi niña se tenía que meter a bañar pues para ir a la escuela al día siguiente entonces pues también antes de empezar a hablar un poquito más discúlpenme si es que ven que me canso pero ahora que me dio el COVID cuando empiezo a hablar poquito me canso mucho entonces si se me va a estar yendo mucho el aire pero nada más les quiero pedir una disculpa de antemano porque si me van a ver cansada este les decía que ese día pues mi niña se metió a bañar mi esposo le estaba cuando mi esposo entró al cuarto a cepillarle el pelo a mi niña porque a mi niña se le hacen como muchos nudos entonces pues ya mi esposo como la empezó a cepillar su pelo y todo eso no sé si recuerdan que yo estaba en el cuarto de mi niña estaba aislada totalmente entonces pues bueno yo sabía que ya mi niña ya se había bañado y todo eso porque ya estaba despierta entonces yo estaba en el cuarto de mi niña y mi esposo y mi niña estaban en el cuarto de nosotros y a él le estaba cepillando el pelo pero cuando mi esposo le empezó a cepillar el pelo de repente escuché un golpe muy fuerte pero yo pensé que mi niña pues estaba jugando o había tirado algo o se le cayó algo como como que había tirado algo a la pared ¿verdad? pero ya yo me quedé así y dije bueno pues no sé qué pasó pero pues jamás pensé que fuera a ser algo algo malo entonces para eso yo escuché a mi esposo que estaba como diciendo Mindred, Mindred y mi niña no contestaba, no respondía y yo me quedé así como tratando de escuchar qué había pasado y ya escuché a mi esposo que me dijo habla el 9-11 y ya fue cuando yo me asusté pues no sabía qué estaba pasando y más porque yo estaba en el otro cuarto me puse la mascarilla, salí del cuarto bueno me puse la mascarilla y agarré el teléfono para hablar el 9-11 porque mi esposo yo lo estaba escuchando que le estaba hablando a mi niña y mi niña no respondía entonces ya cuando yo estaba marcando el 9-11 yo le grité a mi esposo ¿qué pasó? porque me iban a preguntar y yo también pues quería saber y en eso yo me estaba poniendo mascarilla pues porque tenía que salir a ver qué había pasado entonces ya cuando entré al cuarto que abrí la puerta bueno la puerta estaba abierta pero como que me asumí al cuarto yo solamente vi a mi niña en la cama estaba como morada no respondía mi esposo él dice que me dijo que agarrara alcohol pero yo la verdad yo no me acuerdo yo me acuerdo que yo nomás estaba hablando al 9-11 y me estaban preguntando qué estaba pasando y yo solamente le estaba diciendo lo que estaba pasando lo que estaba viendo afuera del cuarto porque yo no quería entrar mucho por el COVID y todo eso entonces mi esposo yo solamente vi que agarró alcohol y se lo puso en la nariz a mi niña como para que respirara y en eso ya como que mi niña abrió los ojos y todo pero de todas maneras ella no podía hablar no podía hacer nada no se movía nada más estaba así como como ida entonces ya el 9-11 me estaban diciendo lo que estaba pasando que me estaban preguntando qué está pasando si la niña está respondiendo yo le dije pues está morada y no responde y en eso pues como que abrió los ojos ella me estaban diciendo que querían hablar con la persona que estaba con la niña porque yo les dije que yo estaba fuera del cuarto porque tenía COVID y yo no había visto qué había pasado entonces me dijeron que necesitaban hablar con mi esposo pero le dije que pues mi esposo sí habla inglés y lo entiende les dije que pues si había alguien que hablara español porque yo sabía que se iba como a trabarse y yo me trabo a veces entonces estoy diciendo que iban a tener como un intérprete y ya yo estaba hablando con el intérprete pero yo le estaba hablando en inglés y el intérprete me estaba preguntando y yo le estaba diciendo pues todo lo estaba contestando en inglés y ya les dije que pues necesitaba que venía la ambulancia rápido y en una de esas tocaron la puerta y era la policía y se me hizo raro que llegara la policía porque iban a pedir la policía y eran los oficiales y entraron y ya preguntaron que cómo estaba la niña y todo eso ya la miraron y le levantaron como el brazo a ver si lo levantaba y sí se lo levantó pero también se está como pues no supo qué había pasado ¿verdad? y cuando mi niña se desmayó ella se golpeó la cabeza dice mi esposo que él pensaba que mi niña ya estaba jugando y que en cualquier momento se iba a enderezar pero él nomás vio cómo cayó y se pegó en su cabeza con la puerta del cuarto y fue el golpe que yo escuché y ya cuando los policías llegaron pues ya están preguntando qué había pasado pero yo estaba como en la entrada del cuarto y este ya pues a mi esposo le están preguntando todo lo que pasó y a mi esposo les estaba diciendo y ya también llegó la ambulancia los paramédicos y la miraron y en eso los policías se fueron pues porque pues no había como algún caso ni nada ¿verdad? más bien que era como un caso para la ambulancia los paramédicos y todo eso y ellos la revisaron y empezaron a preguntar qué había pasado y pues mi esposo estaba muy muy asustado pues porque él vio todo él vio desde que mi niña se estaba cayendo hasta que se pegó le tocó levantarla dice que no sabe cómo él la levantó y la tenía como si fuera un bebé agarrada como de aquí pues de esta parte como levantándole le estaba hablando le estaba hablando y ella no respondía no respondía y la verdad yo no sé mi esposo cómo lo hizo porque yo pensé que no sé que iba a estar muy muy mal pero ustedes saben que cuando pasan esas cosas como que la adrenalina hace que uno haga todo eso entonces él la subió a la cama dice como que no pesaba nada mi niña mi niña está grande tiene siete años pero pareciera como si tuviera nueve está muy muy grande siempre ha sido la más alta de su salón y estaba pues muy pesada pero me dice mi esposo que la levantó como si nada y ya cuando estaba aquí en los de la ambulancia pues mi esposo les estaba platicando y yo quería escuchar porque yo pues yo no sabía qué estaba pasando yo estaba en el cuarto cuando todo pasó y un paramedico hasta como que nos cae un poquito mal porque no me dejaba escuchar y estaba haciendo como bromas y todo eso a lo mejor es como para que uno no se asustara tanto pero sí y entonces yo quería que mi esposo estuviera aquí conmigo para hacer el video porque pues él fue el que estaba con todo eso pero él dice que cuando todavía lo recuerda como que se siente mal pues porque él vio desde que pasó todo ¿verdad? y yo no me estoy contando pues lo que él me platicó desde el principio entonces sí fue un día que no lo vamos a olvidar pues porque pasó eso con mi niña se desmayó se golpeó su cabecita tuvimos que hablar a la ambulancia después de eso llegaron los bomberos también y tenían una camilla ahí afuera de la casa pero como pues no se necesitó y estaba la patrulla estaban los paramédicos estaban los bomberos ustedes saben que aquí en Estados Unidos cuando hablan por ejemplo en 9-11 regularmente es la ambulancia y los bomberos pero yo no sabía que también venía la policía pero así pasó y a mi niña como ya estaba hablando un poquito pero dice mi esposo que mi niña se como que rascaba aquí como que quería hablar y no podía y este cuando estaba mi niña en la cama mi esposo bueno mi niña estaba hablando verdad y decía estoy amarrada estoy amarrada y mi esposo pensaba que decía que estaba amarrada y mi niña decía que estaba mareada porque mi niña batalla un poquito con el español pero ella decía estoy amarrada estoy amarrada y mi esposo decía pues de donde está amarrada no está amarrada y mi niña como que hacía esto y ya yo alcance a escuchar pero en eso cuando le decía a mi esposo lo que mi niña estaba diciendo mi niña le dijo que estoy mareada y ya fue cuando supimos que mi niña pues ya estaba como que ya estaba otra vez este siendo consciente verdad y este no fue algo muy muy horrible que espero que nadie le pase si ustedes son papás este es algo muy muy feo y pues no queremos que nada le pase a nuestros hijos pero híjole una experiencia que nunca vamos a olvidar no de verdad no pudimos dormir al día siguiente tuvimos que llevarla al hospital de los niños porque la ambulancia no se la llevó ellos nos dijeron que si ellos querían la podían llevar al hospital de aquí de donde nosotros vivimos pero la verdad que había muchos casos de COVID en emergencias y dijeron que también como el virus que estaba ahorita atacando a los niños el RCV me parece que así se llama que había muchísima gente en emergencias había muchos niños mucha gente con COVID muchos niños con COVID y que ellos no lo recomendaban porque ellos estaban viendo bien a mi niña vieron que no era algo tan grave entonces dijeron que eso podía esperar para el día siguiente nos dijeron que teníamos que hablarle a su doctor a su pediatra para que la pudieran examinar y ver qué es lo que estaba pasando y así fue el día siguiente en cuanto yo supe que hablaron a las 8 de la mañana hablé pero ellos me dijeron que ahí no hacían como rayos X como para revisar su golpe en la cabeza y todo eso me dijeron que la tenía que llevar al hospital a los niños la llevamos al día siguiente y pues obviamente yo me tuve que quedar en el carro porque pues yo tenía COVID ¿verdad? y ya pues mi esposo entró con ella pero duramos ahí como casi 6-7 horas en emergencias porque estaba llenísimo muchos niños malos estaban enfermos y todo eso y ya para eso la checaron y también como dijeron que era es no sé cómo se dice en español porque solamente me lo dijeron el nombre en inglés y la verdad yo nunca en mi vida había escuchado esto aquí les voy a poner el nombre aquí abajo nos dijeron que era un síndrome de que cuando uno peina a sus a sus hijos pues les cepillan el pelo es como un nervio que alguien tiene como la cabeza no sé qué entonces que cuando jalan el cabello los niños se desmayan y nunca en la vida habíamos escuchado eso y nunca había visto nada de eso y dijeron que para eso tenían que checarle también el corazón y ver que todo estuviera funcionando bien con su corazón que era un procedimiento que regularmente hacían cuando eso pasaba y que aunque era extraño sí pasaba pero como les digo nosotros nunca nunca hemos escuchado de eso de hecho pues siempre le cepillo su cabello la única diferencia es que yo sé cuando le cepillo su pelo la siento en la cama y mi esposo pues le estaba cepillando su pelo cuando mi niña estaba parada ¿verdad? y así fue pues mi niña se desmayó y se pegó su cabeza pero gracias a Dios ahorita ya está bien y si yo buscaba en el internet lo que ellos nos habían dicho cómo se llamaba eso y al parecer si hay gente que se desmaya especialmente ocurre en niños me parece no sé las edades pero les voy a dejar toda la información aquí aquí en un ratito la voy a poner para que ustedes lean no sé si a alguno de ustedes les ha pasado me pueden dejar aquí un comentario abajo diciéndome si alguna vez han escuchado de esto o es la primera vez como nosotros la verdad no supimos qué era después de eso llegamos a la casa mi niña pues se sentía mal por su golpe dice que le dolía y todo eso pero a pesar de eso pues mi niña estaba bien al día siguiente mi esposo el miércoles desde el lunes que pasó esto se empezó a sentir mal el martes todos los días para esto bueno ellos estaban haciendo pruebas de COVID y siempre salían negativos yo era la única positiva y esto pasó el lunes el martes no se hizo prueba porque pues ahí estamos como con la niña y todo eso de cómo había amanecido pero el día miércoles mi esposo se hizo la prueba y salió positivo entonces ya estábamos mi esposo y yo positivos a COVID y mi niña era la única que estaba negativa entonces se nos hizo muy difícil porque pues pobrecita mi niña si estaba en la sala estaba sola yo tenía que salir a hacer la comida y todo eso y mi niña se quedaba en el cuarto y ya cuando yo terminaba pues desinfectábamos donde estuviéramos y ya mi niña salía a comer y si fue muy muy difícil esos días ya después me parece que el día domingo a la semana de que yo salí positiva me hice la prueba y salí negativa pero ese día mi niña salió positiva entonces pues ya ese día pues ya estuvimos los tres juntos porque pues yo también apenas era el día que había salido negativa el primer día ya mi esposo y mi niña ya estaban positivos pero ya estamos los tres juntos y si fue algo muy muy estresante muy doloroso para nosotros algo que no se lo deseamos a nadie porque ver un hijo que se no sé que está así es horrible y yo no me imagino a mi esposo lo que él siente o sintió porque es muy muy difícil y pues bueno eso fue lo que pasó con nosotros gracias a Dios ya mi niña está bien ya no se ha sentido mal ya no te has sentido mal verdad bebé ya está bien entonces pues dice que se siente bien porque aquí está y pues bueno eso fue lo que pasó fue algo muy muy difícil pero pues son cosas que uno no sabe verdad no se imagina que puedan pasar pero pues gracias a Dios ya está mejor y pues sí quería que mi esposo hiciera este video conmigo pero sí dice que lo recuerda y siente muy feo y pues eso es lo que lo que pasó y pues gracias a Dios como les digo ya estamos mejor ya los tres salimos ya negativos ya estamos bien de hecho yo ya regresé a trabajar y pues nada más ya de aquí en adelante les voy a poner lo que hicimos antes de navidad lo que hicimos en navidad y pues lo que sigue espero que este video lo que queda del video lo disfruten y no se les olvide dejar su comentario si ustedes o alguien que ustedes conozcan han vivido esta experiencia o si es la primera vez que ustedes escuchan de esto y aquí les dejo la información no se les olvide